Hola amigos de YouTube, soy Saigononindu Yo hoy vengo a comentaros un juego de la compañía SNK del año 1992 El Arrow Fighting, programado para el sistema NeoGeo Bueno, pues antes que nada os voy a comentar de que dadas las limitaciones de YouTube Que nada más que podemos subir vídeos de 15 minutos, vamos a hacernos el juego entero Pero a un solo round Y nada, comentar un poquito por encima de este magistral juegue De que en el año 1992, SNK lanza en los salones recreativos Un juego de lucha que en muchos aspectos sería pionero Compitiendo directamente con Capcom, con su todopoderoso Street Fighter 2 Y nada, comentar un poquito que la historia gira en torno a dos amigos y rivales de toda la vida Ryo Sakazaki y Robert García Ryo es conocido como el dragón invencible Y es hijo de Takuma Sakazaki El creador del estilo de Karate Kyukyugen Robert García es el tigre destructor Y es el descendiente de uno de los magnates más poderosos del mundo Tras llegar a la conclusión de que el capitalismo era demasiado brutal para él Tomó la decisión de seguir la senda del guerrero Desde entonces ha aprendido junto a Ryo los secretos del Karate Kyukyugen Un día Ryo descubre que su hermana Yuri ha sido secuestrada por un misterioso personaje Del submundo criminal Y los dos amigos deciden sumergirse en los bajos fondos de Soutoum Para buscarla Allí se verán envueltos en un conflicto Entre las bandas que pugnan por hacerse con el control de la ciudad Y comentar de que Gráficamente el juego por la verdad que sorprendió mucho mucho Al contar con un sistema denominado Graphical Scaling Que dotaba al juego como una especie de zoom Que acercaba la imagen según los personajes estuviesen más juntos O lo alejaba si estos se iban a los extremos de la pantalla Un efecto muy curioso que causó un gran impacto en aquella época La verdad no deja de ser curioso y agradable a día de hoy El resto del juego gráficamente cumple perfectamente De una manera estupendamente sus personajes animados De una forma simple pero efectiva Destacar que según se desarrolle el combate Recibimos golpes en la cara Y nuestro personaje cambia mostrando heridas y moratones en la cara Un detalle que pocos juegos han copiado Y que a mi entender la verdad que es una maravilla Bien, ya hemos conseguido la técnica para lanzar la super onda Y nada, en conclusión debemos decir que Out of Fighting fue un juego pionero y revolucionario en muchos sentidos Fue uno de los primeros juegos que incluyó en hacer las super especiales El tema del zoom Las heridas conforme avanza el combate Y la verdad que causó bastante reguelos en la época Y vamos montados en nuestro pedazo de coche Esta tira la verdad King es super complicada Como se ponga soviética La verdad que nos va a joder bastante Daros cuenta que cuando carga la barra de energía Se escucha la voz de Como si fuera el típico Bruce Lee enfurecido King es uno de los personajes que a mi me ha gustado Y casualmente en casi todos los King of Fighters Está Bien, hemos lanzado un super ataque Y le hemos quitado la ropa Y se le ven las dos buenas razones que tiene King Comentar que este juego pues tuvo muchas conversiones Entre ellas para la consola Super Nintendo Y también tuvo una para la PC Engine Duo Que la verdad que también estuvo muy bien Y alguna que otra que me dejé por ahí En el tintero Bien, vamos a seleccionar la prueba de la energía De magia Perfecto Bien, hemos conseguido superar esta prueba Y nos van a incrementar con una porción extra de energía Este escenario para mi es uno de los mejores Daros cuenta Escuchar el ruido del coche de la policía Que la verdad que es que es una maravilla Los sonidos Los efectos sonoros La verdad que es que En este juego Todo es sobresaliente Todo es sobresaliente La verdad que los señores de SNK Se lo curraron Vamos Estupendamente Más que nada porque En aquellos entonces estaba Como vuelvo a repetir El todo peroso de Street Fighter 2 Y claro Había que sacar Algún juego de pelea Que innovara Y la verdad Este juego Se llevó completamente El gato a la uva Increible Ok 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 Ya Dios, que cabrón, me ha quitado la super magia Daros cuenta, los berridos que pegan los personajes Que es que se nota que están sufriendo Hay un truco Que sirve para pasarse la gran mayoría de los personajes Y es saltar Salto con patada encima del personaje Estamos todo el rato haciendo esta combinación Y lo conseguimos derrotar Bien, hemos conseguido derrotar a Nikki Nos vamos en nuestra pedazo de moto Una Harley Davidson Podría ser El guardia Este personaje en la segunda parte El Arrow Fighting 2 La verdad que es que es una maravilla El John Crowley Es alucinante Fuera Perfecto Nos vamos en nuestro pedazo de Ferrari Que diría yo que es un F40 O F30 No sé Vamos por la siguiente fase Este es el Mr.B Este tío Vamos, se las trae El Mr.B Este de los cojones Es un cabrón que no ve Fuera 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 El enemigo final El enemigo final Que es nuestro padre El señor Mr. Karate Takuma Sakazaki Y la verdad que Takuma Tiene unos movimientos Súper rápidos Movimientos súper, súper rápidos Haciendo sorrio Haciendo sorrio Que venga Haciendo todo Fuera Estupendo Juros FUERA 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 Las pataditas Del tío Uy, he estado haciendo Una super magia Bien Hemos conseguido Hemos conseguido Hemos conseguido Hemos conseguido Un hombre Un hombre Creo que Todo esto Yur Solo Estupendo ¡Este hombre es nuestro padre! ¡Saludos amigos! ¡Este hombre es nuestro padre!